Hola, hoy les voy a traer la crítica de la película Jojo Rabbit. Esta película está protagonizada por Roman Griffin-David, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson y Taika Waititi. Esta es una película dirigida y actúa por el señor Taika Waititi. Taika Waititi es un cineasta que lo amas o lo odias, no hay términos medios con él. Cuando se encargó de hacer Thor Ragnarok en Marvel, él fue muy vapuleado. Si bien su película como adaptación de los comics a mí no me gustó, debo reconocer que si la analizas desde el punto de vista de una película, la película me encantó, es maravillosa. También dirigió el último capítulo del Mandaloriano y en el último capítulo del Mandaloriano lo hizo espectacular. Ese cierre de temporada fue maravilloso, a mí me encantó. Lo encontré, un cierre de temporada realmente maravilloso y lo encontré que fuera de serie, me encantó. Otra cosa que decir, que esta es una película enteramente personal de Taika Waititi. La película la dirige y la protagoniza de una manera maravillosa. Esta película a mí me encantó, la encontré muy buena, muy divertida. Esta película me voló la cabeza, la encontré, que es una muy buena película. Es una película que te entretiene, te divierte, te toca, te llega al corazón. Es una película de esas que te llega al corazón. A mí esta película me encantó y se las recomiendo mucho, chicos. Váyanla a ver. Es una muy buena película para ir a ver al cine. Empezando las valoraciones de la película, voy a analizar a Taika Waititi desde el punto de vista de director y desde el punto de vista como actor. Desde el punto de vista como director, Taika Waititi lo hizo de una manera maravillosa. Me encantó la dirección que tomó en esta película. Me gustó la dirección en cuanto a elegir la dosis exacta entre comedia, acción, drama. Es como la alquimia de esta película, es como la alquimia perfecta. Es como tienen que ser todas las películas. Equilibrada. Esta es una película, esta es una dirección muy, muy equilibrada. Me gustó su dirección desde ese punto de vista, que la película no se pasa, no se pasa desde el punto de vista de la comedia, no se pasa de la comedia, no se pasa del drama, no se pasa de la acción. Es una película súper equilibrada y desde ese punto de vista me encantó. Otra cosa que me gustó de Taika Waititi son los planos. Los planos, las decisiones que tomó a la hora de elegir los planos y las secuencias, eso es maravilloso. Realmente es maravilloso como este hombre dirige. Me encantó la manera de dirigir de Taika Waititi, es maravillosa. Otra cosa que me gustó de él es la manera en la que Taika Waititi dirige a los actores. Es un muy buen director de actores. Los dirige de una manera maravillosa, como él es capaz de sacarle todo a los actores. Los dirige de una manera maravillosa. Los niños están muy bien dirigidos y eso es maravilloso. Los momentos, esto es una película de momentos. Y como él fue capaz de dirigir esos momentos, lo hace de una manera maravillosa. Los encuadres, los planos secuencias, cómo dirigen los actores, las decisiones a la hora de grabar, la sensibilidad que tuvo en el lente para captar el drama, la comedia, todo. Su dirección, a mí la dirección de Taika Waititi es algo que realmente yo voy a destacar en esta película. Es maravillosa. Otra cosa que voy a destacar en esta película es la manera de actuar de Taika Waititi. Él hace como de una especie de amigo imaginario y confidente del niño. Y es maravilloso. La actuación de Taika Waititi es maravillosa. Me encantó. La encontré de primer nivel su actuación. Es maravilloso. Cómo hizo esta sátira de Adolf Hitler. Y es maravilloso. Me encantó la manera de Taika Waititi de abordar el papel. Lo hizo de una manera maravillosa. Me encantó. Es realmente muy, muy buena su actuación de Adolf Hitler. Él hizo una parodia de Adolf Hitler y al mismo tiempo que él hacía la parodia de Adolf Hitler era como una, por así decirlo, una crítica a todo el tema de la discriminación, del nazismo. Y era como que él estuviera encarnando a Adolf Hitler pero él le estuviera criticando al mismo tiempo a Adolf Hitler y a todo su ideología. Y es maravilloso. A mí la actuación de Taika Waititi la encontré maravillosa. Me encantó. Y la química que tenía con el niño es maravillosa. Es realmente maravillosa. Esta película me encantó. Me gustó las partes como que él salía así de repente salía y era maravilloso. Como él aparecía en esta película. Taika Waititi como director y como actor muy bueno. Sobresaliente. Otra cosa a destacar en esta película son las actuaciones. Las actuaciones son maravillosas. Realmente es algo a destacar. Pero por mucho esta película realmente las actuaciones te llegan, te tocan el corazón y son realmente uno de los puntos altos de esta película. Las actuaciones son maravillosas. Las actuaciones de los dos chicos son increíbles. Igual que la química que hay entre todos los actores es realmente muy buena. La actuación de los chicos es maravillosa. Realmente el peso dramático de la película, por muchos momentos de la película, recae en ellos y ellos lo hacen de una manera increíble. El chico Thomas Griffin Davis es un diamante en bruto para la industria de Hollywood. El chico es increíble como exterioriza los sentimientos, como él interpreta. Es realmente muy bueno, es sobresaliente. Realmente su actuación es maravillosa. Realmente la actuación del niño es maravillosa. El conflicto que tiene él a través de la película es muy bueno, te llegan mucho los sentimientos. Es una película que te toca el corazón, tiene escenas muy dramáticas. A pesar de que es del tono de comedia y del tono de una sátira, la película tiene momentos dramáticos muy fuertes y te llegan. Y la actuación del niño te llega realmente, te toca el corazón. Otra actuación que es a destacar es la de Scarlett Johansson. Scarlett Johansson ilumina la pantalla cada vez que sale, lo hace veros muy bien, de manera maravillosa. Los actores secundarios igual. Todos los actores tienen un nivel de actuación, pero muy alto y realmente es un factor a destacar. Otro factor a destacar en esta película es la producción. Todo lo que tenga que ver con producción es increíble. El vestuario es muy bueno. El diseño de producción también, el montaje, la edición, la fotografía, la recreación de la época, los decorados. Hay una preocupación por la producción de la película. La producción de la película es maravillosa, chicos. A mí me encantó. Hay una secuencia, este no es cine spoiler. Hay una secuencia en cámara lenta que ahí en la película se luce. Take away Titi se luce. Los actores, todos, el niño, todos. Esa secuencia en cámara lenta es maravillosa. Realmente es maravillosa. Yo tengo puras cosas buenas que decir de esta película. Esta película la encontré maravillosa. Es muy buena. Es realmente muy inspiradora. Es una grata sorpresa. Yo la pasé muy bien en el cine. Me encantó. Es maravillosa. Realmente yo la recomiendo. Encarecidamente que la vayan a ver. Es una gran película. Es una muy buena película. Y es para todos los que pensaban que Take away Titi era un mal director. Vean esta película. Esta película es maravillosa. Es realmente muy buena. Tiene un diseño y una producción cinematográfica muy buena. Un guión que es maravilloso. Es lejos. Ah, otra cosa que voy a decir. El guión es maravilloso. Me encantó. Los diálogos que tiene el guión es maravilloso. Las capas de profundidad que tiene en la historia son muy buenas. Los giros argumentales son buenos. Cómo están escritos y cómo están hechos los personajes. También están muy bien. Cada personaje tiene capas y múltiples capas de guión. Y eso está muy bien. Hay muchas líneas argumentales. El guión es maravilloso. Esta película tiene un muy buen guión. Una muy buena producción cinematográfica. Una muy buena dirección. Buenas actuaciones. Y buena fotografía, iluminación, vestuario. Todo eso hace que esta película destaque y destaque mucho. Yo tengo muy cosas buenas que decir de esta película. Es una sátira. Es una comedia de acción y de drama. Que es pero realmente muy muy buena. Esta película realmente me encantó. La encontré maravillosa. Y realmente se la recomiendo encarecidamente que la vayan a ver al cine. Bien. Si les gustó esta review. Pulgares para arriba. Suscríbanse. Este es el primer video del 2020. Y se vienen muchos más chicos. Así que los vemos. Cuídense. Y los vemos en el próximo video. Chao. Cuídense. 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 Cuídense.